46 Convención Nacional Índex Hoy son 6.370 empresas CIMEX en todo el país, principalmente concentradas en 24 estados de la república. Contribuye el comercio exterior dos terceras partes del PIB y si nosotros contribuimos con el 65% del comercio exterior mexicano, pues quiere decir que en esa proporción es la contribución del PIB por parte del sector IMEX al PIB nacional. Entonces es una industria que hoy tiene más de 3.100.000 empleos directos, casi el 18% del total de los trabajadores en el IMSS y que está empujando fuertemente tareas de responsabilidad social corporativa, certificaciones ambientales. Hoy precisamente vamos a entregar el 14º reconocimiento ambiental a las tres mejores empresas de la industria con prácticas de sustentabilidad ambiental en el 2018. Y bueno, hay una serie de actividades muy importantes que está contribuyendo día a día con la economía mexicana ese sector. Participan 12 sectores, en cantidad de empresas, tenemos principalmente el sector automotriz, autopartes, eléctrico, electrónico, aeroespacial, médico, agroalimentario, luego tenemos hacia el final el joyero y el textil confección. Tenemos, afortunadamente ha sido una agenda muy dinámica en varios de los estados de la república donde tenemos presencia en la industria de exportación precisamente para la parte de prospección de nuevos potenciales inversiones en manufactura global en nuestro país. Y ahí tenemos dos aliados estratégicos que es la Asociación Mexicana de Parques Industriales, ANPIP, y el Comité Nacional de Shelters que constantemente nos están retroalimentando e invitando a participar para platicar con estas excursiones o estas visitas de inversionistas potenciales en nuestro país y tratar de que conozcan y se lleven, pues obviamente, un mejor panorama de la oportunidad que tienen en México y cuáles son las facilidades en materia de infraestructura, en materia de sum landing de inversiones, para que puedan detonarlo de la manera más rápida. Definitivamente el desarrollo de talento que tiene nuestro país, la curva de aprendizaje con más de 53 años que tiene este modelo promotor que es el modelo IMEX y bueno, eso aunado a la ubicación geográfica, a la plataforma logística, a los convenios internacionales, tratados comerciales, etcétera, que tenemos, una oferta de un bono demográfico espectacular y una fuerte oferta también universitaria y tecnológica en el país que fomenta el desarrollo del talento y que hace que tengamos ese diferenciador muy importante para la manufactura global. Oaxaca es uno de los estados con un gobierno muy dinámico y sobre todo muy emprendedor que está buscando diversificar las oportunidades del sustento de los oaxaqueños y aunado con el proyecto del gobierno federal en el tema del corredor transísmico es que ahí INDEX con el gobierno de Oaxaca encontramos una muy buena coyuntura para poder lograr que hoy estemos celebrando aquí en Oaxaca la 46 convención nacional. Mira, este evento fue un poco especial, es la primera vez fuera de playa, ya habíamos hecho algunos congresos en playa, pero es la primera vez que hacemos un evento de estos proyectos en donde no hay una localidad INDEX, donde no hay una oficina INDEX, presencia del sector, etc. ¿Por qué? Pues estamos nosotros también queriendo impulsar las iniciativas del gobierno federal en cuestión de impulsar el desarrollo del sur sureste de México y los proyectos que vienen del corredor transísmico, pues todo lo del tren, los puertos, etc. Entonces desarrollar el sureste era parte también de los objetivos que teníamos como INDEX. Entonces alineándonos a esa visión fue que elegimos este lugar. Ahora, si teníamos el reto de que pues no tenemos industria aquí, no sabíamos si cuál iba a ser la respuesta de la gente. Sabemos que Oaxaca es un lugar precioso, que iba a llamar la atención y tenemos la experiencia, como te comenté ahorita, de algunas playas. Pero fue muy buena respuesta. Tenemos aproximadamente unos 700 convencionistas aquí en este evento y pues la respuesta ha sido muy positiva. La gente está encantada, el gobierno nos ha recibido de una manera extraordinaria, los apoyos y demás, y pues yo creo que la calidad del evento la verdad ha sido, por lo que he escuchado de la gente, pues con muy buena recepción. Contamos con 21 asociaciones en todo el país, prácticamente toda la parte zona norte, centro, bajío, occidente y en el sur, sureste de México, en Campeche y en Yucatán. También a través de nuestra página de internet www.index.org.mx Ahí encuentran toda la información de las sedes de nuestras asociaciones donde pueden acercarse para que tengan información de cómo pueden afiliarse al consejo.